Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al segundo episodio de Endless Space Madre mía, que fondo más chulo, mirad Que pasada, comenzamos Bueno, hoy mi intención que va a ser, va a ser entrar un poquito A las opciones de los menús, el otro día vimos los menús, mira ahí todos los colores de las facciones Vimos el otro día las opciones por encima sin entrar en más detalles, vale, y fue un episodio un poquito largo y todo eso Hoy vamos a seguir viendo opciones y mi intención va a ser incluso llegar al primer turno Ojo, no necesariamente vamos a llegar al primer turno, diréis, joder, tuvo un episodio y igual no llegamos ni siquiera a hacer el primer turno Mi intención es seguir viendo opciones de menús, vale No queda mucho, pero bueno, lo quiero dejar un poquito claro, vale Lo primero antes de entrar en el menú que quiero mirar ahora, quiero que nos demos cuenta, que repasemos un poquito esto Y es que sabíamos que este es nuestro planeta natal, estos son los 5 planetas que al estar en rojo no pueden ser colonizados Y en el otro episodio dije yo, ¿y qué narices significan estos símbolos que están justamente, fijaos además Esta seta encima de nuestro planeta natal, este símbolo encima de este planeta, este símbolo encima de este planeta Y este símbolo de este planeta Y no sabía lo que es, vamos a descubrirlo ahora en este episodio, como también veremos ya los mensajes estos Y probablemente lo dicho, miremos el tema de los héroes y miremos un poquito probablemente también el tema ya de pasar de turno Y el tema de las acciones a las primeras naves, así como nuestra primera tecnología a investigar Lo iremos viendo No obstante, lo que os comentaba, si voy aquí a nuestro imperio y accedo a Nusakhan Directamente nos va a llevar a nuestro sistema solar Quiero entender que esto también se consigue si le doy aquí dos veces Efectivamente ¿Os acordáis de los círculos rojos y el azul? El azul es el colonizado, nuestro sistema Y los puntos rojos son los cinco sistemas restantes que actualmente con la tecnología e investigación que conocemos No son posibles de colonizar actualmente Si os nos damos cuenta, nuestro planeta colonizado que es Nusakhan 1 Tiene 3 de población, que era lo que sabíamos que había Fijaos como lo viene ahí, población activa 3 de un máximo de 6 Actualmente no está explotado No se ha construido ninguna explotación planetaria Y fijaos aquí como aparece El tema de los simbolitos que nos aparecían En el caso de Nusakhan 1 Que nos apareció una seta Bueno, pues esto nos va a decir que efectos tiene esa seta Sobre este planeta Nusakhan 1 Dice que va a tener más 10 en aprobación en planeta Está muy bien Más 1 en alimentación por cada Icono de habitante O sea, tendríamos En este caso 3, con lo cual tendría Más 3 de comida Que está muy bien Y más 1 por cada habitante O sea, más 3 de 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 dinero, lo diré Efectos en caso de monopolio de recursos 4 o más O sea, en el caso que tenga monopolio de recursos El monopolio de recursos No sé si lo entiendo Estos son Monopolio de recursos Es que no sé si se refiere a conseguir estos 4 No creo, ¿eh? Porque estos no son recursos Los recursos es la alimentación La comida Y todas estas cuestiones Pero no sé Quiero decir El monopolio sería Entiendo Que fuera tal vez El primero Dentro ¿Os acordáis, no? Que teníamos aquí ¿Qué posición ocupábamos? Por ejemplo En investigación Ocupamos los terceros En militar Ocupamos los Terceros Ah, mira Pues ahora somos los primeros Y esto Pero esto no estaba así Cuando lo dejamos El episodio Fijaos en los 4 símbolos Teníamos Previamente Teníamos 40 y tantos Y éramos los terceros Quiero recordar Pero bueno Igual es esto Que si tenemos el monopolio O sea, que si somos los primeros Tal vez en los 4 recursos Además esta seta Nos haría ganar Un más 20% En aprobación en imperio Que eso es maravilloso Ojo Para la explotación De este recurso Requiere Senología Senología va a ser una ciencia Que vamos a poder investigar Me lo voy a anotar Porque va a ser Una de las que vamos a intentar Investigar Claro, senología Dice Esta droga Nootrópica Es un legado De la biogenética De los eternos Derivada de esporas Fúngicas Capaces de sobrevivir En el espacio A pesar de sus efectos secundarios Estos hongos Son muy codiciados Muy importante esto Pero si intento yo Ahora colonizar Algún planeta de estos Pues me interesa Saber por ejemplo Que nos ofrece ese planeta Por ejemplo Este nos ofrece 12 de alimentación 6 de producción industrial 6 de investigación Y 15 de pasta Bueno, pues aquí tenemos Varios planetas Siendo probablemente Este de los más interesantes Fijaos como Este y este Nos dan 10 de pasta Pero no nos dan investigación Ostras Este nos da muchísima investigación Y es un grande ártico Tendríamos que ver A ver Dentro de los De la De la ciencia A ver Cual que planeta Nos interesa Conquistar Y que le Quede lejos O que de cerca Está desde nuestro Desde el punto cero Lo vamos a ver Vale De todas formas Por ejemplo Este Requiere escudo personal Que es otra tecnología Este nos daría Más 10 en planeta Más 3 por cada Habitante en planeta Más 3 de puntos De tecnología Que está muy bien Ostras Ostras Este planeta Es bastante interesante Lo que pasa es que Solamente tiene 3 No, no, no Este va a ser La de Dios Entonces Porque más 3 de puntos De investigación Más los 9 que tiene de base Sería O sea 9 Más 9 Sería 18 puntos De investigación Que podríamos sacar aquí Salvo No No, no, no Los 3 que sacaríamos Sería por su población Esta es la población máxima Que va a tener este planeta ¿Qué más saca esto? Más 10 de aprobación Más Menos 3% De bonificación De compra Por cada Esto En imperio De compra De compra De compra De compra Será en naves De comprar cualquier cosa Que podamos comprar Porque estos son los edificios Que luego lo explicaremos también ¿Vale? Puede ser que Puede ser que Que nos sea un poquito más caro Comprar las cuestiones estas Comprar todos los edificios Podría ser Esto ¿Qué más? Efectos En caso de monopolio De recursos Eh Mierda Perdonadme En caso de monopolio De recursos Tendríamos un 30% De bonificación Menos 30% Vale, vale No, no Es que nos sale más barato 30% de bonificación De compra En imperio Joder Ojo con este Por ejemplo Este que sería El otro recurso Que tendríamos De estos un poquito raro Que sería el Transbiz Que nos daría un más 40 En En aprobación Requiere partículas No bariónicas Ojo En investigación Habré que mirar Ese partículas no bariónicas Donde narices está Más 4 Eh De puntos de experiencia Eh De nave Por cada Transbiz Que tengamos ¿Vale? Que aquí solamente Conseguiríamos uno Pero si consigo más De más planetas Pues eso sería Eh Y por Si tuviéramos En monopolio En 4 o más recursos Ganaríamos un Más 40% De PE Que entiendo que sea Puntos de experiencia O PE Yo creo que sea Puntos de experiencia No me hagáis mucho caso Eh PE Hmm Bueno Ya aparecerá por ahí Me imagino Eh Más 40% De naves De puntos de experiencia De nave PE Es que bueno Ahora mismo No lo sé No sé si esto en el tutorial En el primer episodio Lo llegamos a ver Pero bueno Muy interesante Por supuesto Mi intención Es quedarme con las 4 Pero ya veremos A ver con cual empezamos ¿Vale? Ya lo veremos Este es Eh De forma general Aquí desde aquí Podríamos ya adjudicar Incluso al héroe Fíjate Y el comercio El máximo de rutas Que podemos tener Que son 2 Vale Esta pantalla Ya la vimos Y ya está Como os he comentado antes Desde aquí Podemos Eh Decir Que quiero construir En este caso Lógicamente Donde tengo Eh Colonizado ¿Vale? En este caso En Usakan 1 Pues si quiero Construir una refinería De isotopos pesados Y eso es lo que Nos Conseguimos con ello Pues más Más 10 en producción De sistema solar Más 2 por cada habitante En volcánico Más 1 por cada Habitante en ártico En este caso Este que es un Entiendo Mediano terrestre Y mira Por ser mediano terrestre Ahí nos dice un poquito Las bonificaciones que tiene Más 4 por de alimentación Más 2 de producción industrial Más 4 de pasta Y más 2 de investigación Por ejemplo Bueno pues aquí El isotopo es este En nuestro caso Que sería Hemos dicho Terrestre Mediano terrestre Volcánico ártico En metano En árido En tundra Y en desértico Curiosamente Este No nos valdría Para Nada Entiendo En este planeta El desarrollo De la tecnología De fusión nuclear Permite la creación Y explotación De combustibles No nos valdría Para nada Entiendo que Ahora en estos momentos Entiendo que después Si lo hacemos Por aquí En estos Pues ya sí Porque tenemos aquí Volcánicos Áridos Árticos Y aquí Estos sí que entrarían aquí Árticos Áridos Y volcánicos Y volcánicos Coste 80 turnos 80 puntos de industria Que serían 6 turnos Vale Por ejemplo Este Que es Mejora de sistema Conversión In 100 Que sería Un 33% De industria Se convertiría En puntos de investigación Tenemos que construir Aquello que consideramos Que va a ser útil Para nosotros Si no No tiene sentido Si lo que quiero yo Ahora es industria Pues no voy a construir esto Que me lo va a convertir En puntos de investigación O bien Si queremos Convertir Industria En oro Sistema O bien Si quiero construir Naves Vale Esto si quiero construir Eh Edificios En los sistemas En los planetas O si quiero construir Naves Vale Y esto desarrollo Mejoras disponibles Y diseños de naves Ah vale Pues esto Simplemente es esto La cola de producción Reserva una mejora Mejoras Efectivamente Tenemos una mejora Que es esta Mejora del sistema Base colonial Efectos Más 5 Puntos de Industria Por planeta Colonizado En el sistema O más 5 De alimentación Por planeta Colonizado En el sistema Más 10 De defensa Antiaérea En el sistema Solar Si acordáis Que teníamos Un más 10 De defensa Antiaérea Probablemente Nos viene Por esta mejora Coste Un oportuno Ah no Pero esto todavía Yo no lo he No lo he No la he Utilizado Y entiendo Que puedo Que puedo Hacerla Esta mejora Listado De todas Las mejores Realizadas No Si 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 Esto ya está Si si No no Este ya la tenemos De hecho Esto nos está Costando Un punto Un turno Un punto De Industria De punto Industrial Por turno Vale 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 Y lo dicho Probablemente Esos 10 De Defensas Antiaéreas Probablemente Es por Espera Lo vamos a ver Ahora un segundito Probablemente Es por Ahí lo tenemos Defensa antiaérea 10% Probablemente Es precisamente Por esa mejora Que tenemos Vale Es 10% Esto lo que viene Aquí No Bueno aquí dice Más 10 Pero bueno No sé si será Esto más 10% O no Y eso nos cuesta Esto Vale Pero esta la tenemos Pero bueno Aquí yo no he hecho Nada Es lo que vendrá Por defecto Vamos a empezar Entonces un poquito A ver más cosas Que más cosas Vemos Bueno pues veíamos Estos tres Vale Estos tres mensajes Que recordamos Que es el tema De que tenemos Tres héroes disponibles Que es lo que coincide Con esta ventana Que vemos ahí Ese tres Y que nos viene aquí Que hasta dentro De 50 turnos No vamos a tener Nuevos héroes Bueno pues Aquí tenemos Un héroe Al hacer clic Vale Que nos dice Que Entiendo que el héroe Se llamara Euclid Constructor V7 Que es de nivel 1 El salario Que cobraría Sería de menos 2 por turno El coste inicial De contratación Entiendo que es 0 Y nos daría Héroe disponible Más 1 Un nuevo héroe Este disponible Está listo Para ser reclutado Minimizar O descartar Y contratar Que costaría Claro Contrastar Que costaría 20 Que no lo tengo Primero No Este es el primero Vale Descarto el mensaje Vale El segundo Sería Otro héroe Que se llamaría Mohawk Thirst También costaría 20 Con lo cual Ahora mismo No me lo puedo Mantener No lo puedo Comprar O contratar Y Berech Carter Y aquí viene un poquito Las habilidades De este héroe Por ejemplo Vale Pues aquí nos diría Un poquito En que es bueno Este héroe Es comandante Y es piloto Wow Que es esto No lo sé No sé Su salario Su coste Y aquí viene Pues fijaos Por ejemplo Que atributos tiene Pues de combate Tiene nivel 3 De ataque Tiene nivel 8 Puntos de experiencia 0 de 10 Si, si, si Los puntos de experiencia Lo tenemos aquí Y defensa 4 puntos 0 en administración Y 0 en inteligencia Y aquí nos dice Las bonificaciones del héroe Quiero que veamos Quiero entender O quiero que comprender Y quiero que comprendáis También vosotros Que estamos hablando Que es un juego Que visualmente Es muy bonito Que tiene unos menús Muy ágiles Muy sencillos Muy fáciles De acceder Y demás Pero que es un juego Complejo Que es un juego Que si Nos vamos a la gestión De cada porcentaje De cada De cada recurso De cada Bueno pues Que podemos tener Así que bueno Tampoco vamos a llegar A ese nivel Ni mucho menos Simplemente vamos a ver Que es lo que hay Pero nada más Vale Aquí decíamos Que eran las naves Que teníamos Sin dar órdenes Que son dos Que son estas dos Que son estas dos De aquí Alpha y beta Vale Que son estas dos De aquí Con lo cual Fijaos como efectivamente Me lleva Y fijaos aquí Como me va pasando De una a otra Cada vez que le doy Vale Que teníamos Una nave Que digamos Que sería Exploradora Y tendríamos Otra nave Que sería Colonizadora En este caso La exploradora Sería Alpha Y la colonizadora Fijaos aquí Como se habilita esto Para probar un sistema solar De tu flota Que tu flota está orbitando Esto es para colonizar Que es la colonizadora Lógicamente Pero colonizar No puedo colonizar Nada Teóricamente Porque están todos Los planetas en rojo Eso ya lo veremos De todas formas Lo que si voy a hacer Con Alpha Vale Que es nuestra nave Centinela Es Fijaos aquí Tenemos Podemos darle la orden De interceptar Flotas enemigas Abandonando la órbita Y bloqueando el sistema Si está gobernado Por un enemigo Clic para explorar Automáticamente la galaxia Con esta flota Que es lo que voy a hacer Vale Y ordena una flota Que se mantenga inactiva Hasta que un enemigo Se encuentre en su rango De detección Esto es interesante También Pero en principio Estas son naves Centinelas Vamos a Vamos a darla Probablemente A A explorar La galaxia Vale Vamos a hacerlo ya Ahí está Y fijaos ya como Automáticamente Lo ha hecho él Ahí va Y va a ir directamente A este primer sistema Perfecto Con lo cual Fijaos ya como No tenemos aquí El número 2 Tenemos simplemente El número 1 Porque nos quedaría Simplemente la nave Colonizadora Que está sin hacer Nada Vale Magnífico Más cositas De aquí Creo que no tenemos Que ver más Porque esto ya lo hemos visto El tema de los héroes Lo vamos a ver ahora Producción Fijaos que aquí Tenemos para producir Os acordáis que esto Lo hemos visto antes Desde aquí Desde el sistema Veíamos los 3 edificios Que son los que hemos mirado Desde aquí Le puedo decir Que quiero que haga Vale Que ya veremos A ver que queremos Que haga El tema del hangar Las mejoras Que hemos visto antes Que teníamos por ahí Una mejora Cero nave Una mejora Vale Que esta es la mejora Que tenía el sistema Que es base colonial Y esto Listado de naves Y mejoras En este sistema Si bueno Si vale Y si está controlado Por la guía Vale Por aquí entonces Nada En el tema De los héroes Que simplemente Vamos a verles Un poquito Por encima Porque lógicamente No puedo comprar ninguno Por eso están así Como oscuros Cuestan 20 Que lo habíamos visto antes Y luego tienen un salario De 2 por turno Y aquí vemos Un poquito Sus atributos Dicimos que este Es comandante Y eso significa Que es un buen Estrategia Y experimentado Líder de las flotas Y de la guerra Suele ser útil Como almirante Almirante Se entiende Pues que Ponerle a las órdenes De una flota Por ejemplo O bien piloto Dice gran guerrero Tanto en el espacio Como en la tierra Y habilidoso piloto Puede ser útil Como almirante Este sería perfecto Para una flota Por ejemplo Este otro Que es CIR Este Es un empresario Dice que es experto En la producción De ciencia Pues este por ejemplo Le podríamos asignar No a una flota Sino a un planeta Para sacar más puntos De ciencia Por ejemplo Y si le damos Probablemente nos puede decir Fijaos Inteligencia 12 Es que es una pasada Este tío Fijaos Pues probablemente Aquí en puntos de ciencia Veremos que tiene Más 24% De puntos de investigación En el sistema solar Por ejemplo Más 24% En el sistema solar De pasta también Eso de todas formas Ya lo he dicho Como todavía no puedo Comprar ninguno Pues no me quiero Ahora meter con ello Por ejemplo Este otro dice Que es administrador Que es capaz de mejorar Bueno este antes de nada Es aventurero Talentoso en el espionaje El asesinato El sigilo Y por supuesto El latrocinio Que no sé lo que significa Pero bueno Constructor UV7 Dice es capaz de mejorar La producción de alimento Y acelerar las construcciones Suele ser útil Como gobernador De sistemas solar Solares O por ejemplo Aventurero Que tiene la misma actitud Que este Muy interesante Como os dije En el primer episodio El tema de los espías Puede condicionar Absolutamente La estrategia De seguir Donde ponerles Como ponerles Y que quiero conseguir Con ello Muy interesante Vale pues Entonces ahora Yo creo Diplomacia No voy a mirar Nada Porque no hay nada Que mirar Porque no tenemos Contacto con Absolutamente Nada En tema militar Simplemente Comentaros Que podemos Diseñar Se hacía Desde aquí O desde No bueno Desde aquí Probablemente Bueno desde aquí Vemos lo que tienen Nuestras naves Centinelas De base Los módulos Que tiene instalados Yo no se si damos Dos veces Si podemos No Desde aquí Tiene que ser Desde añadir Podemos nosotros Diseñar desde aquí Una nave A nuestro gusto Vale Vamos a verlo Simplemente por encima Porque ya os digo Que no quiero Ahora mismo Perder tiempo En esto Lo perderemos Probablemente En algún episodio O lo que sea Igual que hicimos En su momento Pues con Star Drive O tal Pero ahora mismo Simplemente quiero Ver eso Un poquito Todos los Todos los Menos Nombre del diseño De la nave Que podríamos hacer Vale Que no Bueno en principio No quiero El coste en principio Por casco Simplemente sin ningún Módulo Simplemente metiéndole Los motores Y este casco Ya simplemente Costaría 40 de producción Recursos que tiene Pues de poder militar Cero Pero bueno Porque no le hemos metido Todavía ningún arma Ni nada De fuerza militar De invasión Cero De integridad de casco De puntuación De precisión Del diseño seleccionado Madre mía De puntos de mando Requeridos Para tener esta nave En tu flota O sea que esta nave Costaría un punto de mando Controlarla Digamos Teníamos hasta 5 Acordaos Y puntuación de evasión Del diseño seleccionado O sea esta sería La evasión Bueno y aquí tenemos Abajo todo lo que podemos Hacer tanto en Módulos de armamento Y defensa Como en módulos de apoyo Como en módulos Especiales Quiero comentar Que lógicamente A medida que vamos Construyendo Que vamos Construyendo No perdonadme Que vamos Investigando Todo esto va cambiando Y se va ampliando Vale Ahora por ejemplo Solamente tenemos Dos tipos de arma Que es cinética Y aquí nos explica Un poquito Y deflexión Que es un módulo defensivo O sea un módulo de ataque Entiendo O un módulo defensivo Por eso es armamento Antidefensa Largo alcance Medio alcance Y corto alcance Joder chicos El tonelaje del módulo Porque acordaos Que también teníamos Por ahí un peso Lo que pasa es que Aquí no viene el peso Por lo menos No lo veo ahora mismo Ah el tonelaje Y no puede pesar La nave más de 100 Que es lo que nos permite La tecnología El casco Y demás Con lo cual Claro tenemos que rompernos Aquí un poquito la cabeza Que si meto este módulo Pues igual no puedo meter Otro que me interesaba Muy interesante esto La verdad Joder que maravilla tío El poder militar El hecho que metiéramos La arma cinética Sumaría 11 A poder militar O sea aquí nos sumaría 11 Y aquí los módulos Que habríamos instalado Me imagino que en este caso Es 0 Y si le voy dando más Pues se pondría aquí 1, 2, 3 Ahí lo tenemos ¿Vale? Por ejemplo Fijaos como Al darle al más Me los está instalando Dentro de un mismo módulo Me está instalando Los 3 Quiero pensar No, no, no Lo estaba pensando mal No, que el color era El color rojo este Armas que dependen Del impacto De un proyectil Para hacer daño Módulos que mejoran El potencial De las naves Que son módulos de apoyo Pero bueno Quiero decir que tampoco Y fijaos como el peso Pues va subiendo Hasta un máximo Que pudiéramos hacer De 100 Y ranulos especiales Que en caso de diseño Tenga un espacio disponible Para especialización Que en este caso No es posible Que no tenemos Absolutamente nada O en vez de este casco Decimos No, 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 no Quiero este casco Pues mira Este casco por ejemplo No te permite Una carga de 100 Sino de 80 Por ejemplo Entiendo que entonces De base Será más barato 68 de producción industrial Mientras que el otro Ah no También era 68 este Vale Este pero este por ejemplo Tiene además Menos capacidad de evasión A ver Mientras que este tiene 50 El otro tiene esto Pero probablemente Pues este otro Pues ganará en algo No sé ahora mismo Recursos Antimateria ¿Cómo? Recurso estratégico Requiere Magnetismo De alta energía O sea Que si Que este casco Quiero entender Que es eso Si Si consigo Investigar La antimateria Que acordaros Además que justo Es el que habíamos Localizado En la búsqueda De investigación Pues Estos cascos Dispondrían De esos efectos Que aparecen debajo Un 10% Al menos 10% Al coste Por ejemplo Más un 2% En investigación Por cada Hombrecito De estos en planeta Efectos de En caso de superávit De recursos En más 4 Extra Un menos 30% Al coste De puntos de producción En módulos Usando antimateria El control mejorado De los campos magnéticos Permite cosechar Las antipartículas Que se pueden capturar En zonas específicas De los campos magnéticos Planetarios Con ello se consigue Una excelente fuente De energía renovable Si vale Esto me imagino Que digamos Vale Que puede ser eso Que simplemente Que este casco Puedes utilizar La antimateria En vez de combustible Normal Que será El que viene por defecto Al consumir antimateria Pues tiene Esa serie de ventajas Pero bueno Ya os digo Que esto ahora mismo Para mi No me interesa En absoluto De hecho Vamos a salir de aquí Vale Se descarta Perfecto Porque ya os digo No quiero El defensor Pues por ejemplo Ya tiene un arma De deflexión Que es un arma Defensiva Es un módulo defensivo Y tiene Tiene además Cinco Tiene cinco De deflexión Y cinco De cinética Por ejemplo Y con ello Ya pesa Sesenta de cien Podría todavía Meterse algo más Pero bueno Es lo que hay Y nos permite Desde aquí Modificarlo Muy interesante Modificar desde aquí Los diseños Muy bien Lógicamente Si quiero meter Más defensa O más ataque O lo que sea Más coste Nos va a incluir aquí A ver Ochenta Ochenta y cuatro Vale Entonces lógicamente No lo vamos a hacer Aplicar Reiniciar Actualizar No quiero ninguna De estas Quiero dejarla Como está En un principio Fijaos como aquí Ya las naves Alpha La que hemos mandado En automático Ya se va directamente A SIRMA La misión Vale De que iba a ir Una misión De exploración Y ya está Bueno Yo creo que con esto Por ventanas Por ello Creo que ya está Vamos a ver Si podemos avanzar Un poquito En el tema De De investigación De lo que nos queda Antes de darle aquí A finalizar turno Por lo menos Nos queda investigar Y quiero investigar Algo que nos venga bien Para La colonización Con lo cual La investigación Va a estar Aquí En expansión En este árbol tecnológico De expansión Y colonización Y quiero investigar Algo que me venga bien Con esos planetas Entonces lo primero Que voy a hacer Me vais a permitir Va a ser Anotar Que planeta A que planeta Me voy a ir Me ha gustado Bastante Sinceramente Este Porque conseguiría Bastantes Puntos De investigación Pero Bastantes Joder Y este Recurso De lujo Que además Es un recurso De lujo ¿Os acordáis Que había Recursos de lujo Y recursos estratégicos? Bueno Pues mira Ya sabemos Que estos son Recursos de lujo Este es un Recurso de lujo De lujo Y de lujo Todos son recursos De lujo Vale Que no sé Cuantos habrá En el juego Es que además Me rebaja El coste De los Efectos En caso De monopolio De recursos Todavía me quedará Por saber Un poquito A que se refiere Pero bueno Vale Me interesa Yo creo Que voy a irme A por Nusacan Porque fijaos Que la investigación Le metemos aquí Una sobrada Bastante importante Ese también Es muy interesante Ya que tiene 10 de pasta Y además Tendríamos Otro El mismo Recurso de lujo Aquí Que aquí Y la pasta Lógicamente También es importante La cuestión Es que este Es un pequeño Es desértico Y este Es un ártico Vale Pues dentro Del desértico Y ártico Vamos a ver La investigación Si coincide Que alguno Lo tengamos Cerca Desbloquea Colonia En árido Por ejemplo En ártico Y en desértico Y en árido Vale Pues yo creo Que vamos a empezar A investigar aquí Porque nos abriría Justamente en árido Y desértico Que es lo que O sea En Perdonarme En ártico Y en desértico Que es justo Esos dos Que me interesan Y en árido Como tenemos Uno Pues igual Hasta le A ver un segundito Cerrar El de árido Que tal estaba El de árido Si quisiera Colonizar Lo bueno que tiene Es que tiene De todo Nos está produciendo De todo No tiene Ningún recurso De lujo Pero Puede valerme Este también Para colonizar Rápidamente Y ir a por este Y después a por este Y este E incluso este Que también es desértico El volcánico Probablemente Pues tardaremos más Si pongo aquí Uy La leche Perdonarme ¿Dónde estaba? Aquí Si pongo aquí Volcánico Para ver un poquito Como de lejos O como de cerca está Pulsamos intro Volcánico Volcánico A ver Pues no me lo encuentra Tío Mira pues Volcánica A ver Por volcánica No entiendo Teóricamente Debería de funcionar Dice que Simplemente Que presionemos Escribe La palabra clave Y pulsa Intro Y si pongo Colonia A ver 10 coincide Por ejemplo Esto si que lo ha localizado Perfectamente Y le damos aquí Ahora localizar Y tenemos Logística Optimizada Senobotánica Epigenética Árida Sostenibilidad Reactores de fusión Blindaje Bariónico Colonias adaptativas Campos de contención Y no se que Bueno bueno Vale pero bueno Da igual Vale pues entonces Vamos a investigar Esta Y como narices Ah vale Joder Fijaos lo que os comentaba Vale La investigación Actual Digamos Nos lo pone En verde Y luego además Con aros verdes Si ahora yo le marco otra ¿Cuál era la otra que quería? Me acordaré Era seno Seno Senología Vale Senología O seno Esta 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 Animalía Agencias de seno Turismo Coste de investigación Disponible para investigar ¿Por qué quería senología? Os acordaréis ¿No? Lo habíamos hecho Para activar el hongo Creo recordar El hongo azul Dice que requiere Fijaos aquí abajo Ahí Ahí aparecido ¿Vale? Requiere senología Entonces vamos a explotar Para que Vamos a explotar este hongo azul Para beneficiarnos de la aprobación De la comida Del Del más uno De la pasta ¿No? Entonces vamos a investigar también Senología Eh Investigación Ah pues son los turnos Yo pensaba que esto era la cola de Uno Aparecería uno Porque investigábamos uno No 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 Eso significa que en cinco turnos Termina esta investigación Si le doy yo ahora mismo Aquí Eh Senología A ver un segundito Ah Vale Se me pone este Y se me desactive este ¿Ya con el mayúsculas? Un segundito Quiero primero esta Segundo Botón mayúsculas Vale 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 De eso Mira de eso si que me acordaba yo Con el mayúsculas Ya esta en la cola Fijaos ya como si que me mete en la cola Perfectamente La senología Luego por ejemplo Puedo investigar una Una tercera Por ejemplo Que me gustaría Pues algo de tema Militar No se ni el tiempo Que llevo de video Pero imagino que será mucho Como siempre Pero bueno chicos Es lo que hay vale Esto venga Vamos a ver Tenemos aquí para investigar Senobiología geológica Que por ejemplo Nos da un más Un bueno Tiene 40 puntos de investigación Lo que nos cuesta Disponible para Dice desbloquea Granjas sostenibles E injertos alienígenas Y fijaos Si le doy aquí Granjas sostenibles Esto es lo que nos da Más uno En ártico En desértico En comida En árido Y en tundra Y menos dos En mejora O sea Lo que nos cuesta En pasta Mientras que también Se desbloquea Esto otro Que es Que nos da un más Dos En selvático Oceánico En planeta En terrestre En tundra Y en árido Bueno pues eso O este Que podríamos colonizar Tundra En este caso No me apetece Colonizar tundra Más que nada Porque ahora mismo No tengo ningún planeta A la vista Que quiera colonizar Con este Que sea Con un planeta De este tipo ¿Vale? Con lo cual este En principio lo descarto De cara aquí Por ejemplo Tenemos Escudos de aislamiento Que creo recordar Que uno de los recursos Especiales Necesitaba precisamente Escudos de aislamiento Un segundito Escudos de aislamiento Era este Escudo Ah no Era escudo personal Partículas No tal Y escudo personal Vale pues el escudo personal Vamos a buscarle Porque me gustaría también Si es posible Investigarlo Vamos a ver un segundito Vale Ha encontrado Una Una Escudo personal Está aquí arriba Oh bueno ¿Aquí? Fijaos todo Que tenemos que subir Para llegar aquí Joder Pues ese recurso Va a estar jodido De llegar Pues eso por ejemplo Me podría condicionar Un poquito A investigar Entonces estos planetas La colonización Del Del planeta Ártico O del planeta Desértico Probablemente Me voy a ir Entonces Al Al árido Lo que pasa es que Justo los áridos No tienen nada Bueno por supuesto La xenología esta Si que la Si que la quiero Con lo cual eso si Con lo cual estas dos Yo creo que las tengo fijas Ahora vamos a ver un poquito Que más opciones tenemos Pero ya os digo Por ahora Pues hombre Esta es colaboración Pública Privada Que este La colaboración Pública y privada Lo que hace es que Nos da Un más una investigación Por cada habitante En planetas No está nada mal esto No está nada mal este O bien Como tenemos esto Investigado Podemos investigar este Que es Robótica Neuronal Y desbloquearía Sabotaje Estas son las cartas Si os acordáis Que os dije Que la parte tal vez Distinta al resto De 4X De este juego El tema de los combates Porque se juega un poquito A piedra Papel o tijera No se exacto Ni mucho menos Es así Pero se juega con cartas Que podemos poner en funcionamiento En los combates Entonces Sabotaje es una de las cartas Que podemos poner En juego A la hora de un combate Que por ejemplo Nos daría un menos 25% De daño de los misiles Enemigos Y además un bloqueo Del 15% Y es una contrarresta Ofensiva Por ejemplo O también desbloquearíamos Módulo de apoyo De reparación Pero requeriría Hyperion Hyperion es un recurso De lujo O estratégico Bueno Igual es estratégico Ya no me acuerdo exactamente Que dice Que es Reparación Bueno Más 10% Reparación de la nave Por fase de batalla De nave Wow Esto es muy interesante Más 2% Reparación de la flota Por turno Siempre y cuando Estemos en sector amistoso Y 0,3% En módulo de regeneración En todas las áreas De la nave Requiere 120% 120% Industria Un peso Es el 20% De peso Además del recurso Específico De Hyperion Y por último Aquí tendríamos Esto que desbloquearía Recurso estratégico Hyperion ¿Oh? Se trata de un Isótopo de hidrógeno Extremadamente pesado Que se usa Para dar energía A las plantas De fusión Tipo N ¿Vale? O sea Desbloquearíamos El Hyperion Y desbloquearíamos Las plantas Geoindustriales Que nos darían Producción Vale Y luego Aquí arriba Podríamos Baterías Que desbloquearíamos En láser Los efectos Dependen De la especialización Elegida Que puedo escoger En especialización O en peso De 6 a 10 O en poder militar 15 Daño De 45 a 103 Multiplicador De crítico Por 2 Proyectiles Por salva No se que No se cuanto Tatatatata Bueno También Desbloquearíamos Un módulo Defensivo Que sería En este caso Los escudos Que es interesante También esto O bien Manipulación De isótopos Inestables Como es Torpedos De iones Desbloquea Un módulo De armas Los efectos Dependen De la especialización Elegida Requiere Titanio 70 Este no requiere Nada ¿No? Y Titanio 70 ¿Dónde está? Titanio 70 Sería este Bueno Pero no Pero ya tenemos Titanio 70 Que esta es Justo La que Nos viene Investigado Por defecto O sea Que esta También Podríamos Hacerla Vale En tema Militar Yo creo Que voy a Meter Esto Entonces Mayúsculas Este Y entonces Ya lo tendríamos Fijaos Como ya viene La 3 Vale La primera Que se iba A investigar Es Esta La segunda Es esta Y la tercera Es esta Vamos a dejarlo Ahora mismo Así Vamos a cerrar Aquí Y a cerrar Aquí Probablemente Ah bueno Si me quedaría Lo único Construir algo En nuestro sistema Vale Hemos leído Todos los mensajes Entonces vamos a ver Que hacemos Aquí nos quedaría La nave colonizadora Pero claro No podemos hacer Ahora mismo Absolutamente Nada Es que Poblar un sistema Si no puedo Poblar nada Tío Fijaos O sea Me sale Que sistema Queremos colonizar Pero este Está colonizado Y son no Colonizables Con lo cual No creo que le puedo Dar aquí Y incrementaríamos Igual la población Aquí No lo voy a hacer Es una tontería Esto Yo creo No lo voy a hacer Lo dicho Vale En tema de construcciones Quiero construir Algo Pues 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 Me interesa por ejemplo Convertir industria En En investigación O industria En pasta O Hacer esta Esta refinería De isotopos Es que Aquí Esta no tiene sentido Aquí porque Ya os digo Es un mediano terrestre Entonces construir esto No va A darnos Absolutamente Nada Si nos da Más 2 En volcánico O más 1 En En Planeta de metano O en más 1 En ártico Y demás Pero no en este planeta Con lo cual Esto nada Pues yo creo Aquí No veo nada Claro esto Voy a hacer Nave Centinela Voy a hacer Por lo menos Una nave Defensora Una centinela Más Las naves Colonizadoras No recuerdo Si cuando Colonizan Desaparecen O Se mantienen Pero tienen que Volver a un planeta Para volver a coger Población Y poder a llevar No No recuerdo yo Este juego Como lo hacía Pero entiendo Que por lo menos Una nave colonizadora Más Cuanto nos cuesta Nos cuesta 108 De De recursos Industriales Que es una pasada 8 turnos Es mucho Y esta 6 turnos Y esta 16 turnos Y además Ojo esta Esta se lleva Además Uno de población Claro La nave colonizadora Se lleva Uno de aquí O sea Este que tiene Un poquito De ojo Con ella Por ahora Vamos a funcionar Nada más Con una Vale Pues entonces Voy a hacer Solamente una Centinela Por ahora Que coño Que la lío Chicos Como se quita Eso ahora Vale Simplemente Haciendo click La quitamos Vale Y ahora mismo Estaría construyendo esto Y luego puedo decir Bueno pues venga Si me termina De hacer esto Pues venga Voy a convertir Como no voy a construir Nada más Pues venga Pues que me lo convierta En Que En pasta No En puntos de investigación Pues lo No pero me gustaría Esto encima Vale Simplemente haciendo click Y arrastrando Pongo encima Uno Primero que me haga La nave centinela Y después Si no tengo nada más que hacer Pues que se me ponga A hacer Que me quite Puntos de industria Que tengo 6 Los que genera este planeta Y que me los convierta El 33% De esos puntos de industria Que me los convierta En puntos de investigación Por ejemplo En el hangar Reparar Crear Crea una flota Con las naves seleccionadas Vale Pero primero tengo que tener naves Voy a hacer ahora mismo Una centinela Y desechar Y desechar Las mejoras Nada Chicos Bueno pues yo creo que Este primer episodio Eros no he podido Hacer nada Creo que nos hemos metido Un poquito más en detalle En los menús Creo recordar Que ahora mismo Ya no me faltaría nada Estoy echando un vistazo así Sobre la marcha Que no faltaría nada Para Esta lo que puedo hacerla Es que haga click Para explorar automáticamente No porque es una nave colonizadora Y no la quiero para eso O órdenes a una flota Para que se mantenga inactiva Voy a hacerla Que se mantenga inactiva Es probable No me hagáis mucho caso Pero es probable Que manteniendo la inactiva No consuma Mantenimiento Puntos de dinero O si Vamos a probarlo El tema de la pasta Tengo 10 más 12 Vale Si yo ahora cojo esta nave Y la digo Vale Quiero que estés inactiva Hasta que Un enemigo se encuentre En tu rango de detección Sigo haciendo 10 más 12 Si 10 más 12 O sea Sigue consumiendo pasta Vale Pero me ha desaparecido La orden de que quedaba Una nave inactiva Ay mirad Además ahí el reloj Como Como está así Cambiar Haga click Para cambiar El héroe asignado Ah vale 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 Acciones de batalla Revisa las acciones de batalla Que pueden ser usadas Por esta flota Crear flota Desechar flota O reparar Y aquí Acciones de batalla Puntos de mando 1 Fuerza militar 20 De invasión 0 La vida Los movimientos Que tiene Unir Disolver Estas son Las mismas órdenes Que se nos aparece Cuando vamos aquí Al tema militar Estas son las cartas Que os comentaba De combate Acciones que pueden activarse Durante la batalla Disponibles Para acciones 10 10 de monedas Que es el dinero que tengo O sea que cuestan monedas Además Pero estas por ejemplo Cuestan 0 Vale Hago click Y nada Y aquí nos explicaría Un poquito Las cartas que tenemos Para utilizar ¿Verdad? Por ejemplo Tenemos el de retirada Que no terminamos Terminamos la batalla El enemigo vence E infringe Tres rondas de daño Sin oposición Bloqueo Menos uno por ronda Y no bloqueable Es una contrarresta táctica Tenemos otra contrarresta ofensiva Contrarresta táctica Lo que pasa es que ahí está Un poquito sobre escrito El texto Contrarresta Sobre botaje Contrarresta Defensa Contrarresta Ingeniería Estas Lógicamente Estas cartas Se van desbloqueando También con Con investigación ¿Vale? Disponible para acciones 10 Bueno si esta es la pasta Que tenemos ¿Vale? Bueno chicos Pues yo creo que vamos a dejar Aquí el segundo episodio Para que veáis Que avanzo Voy a darle aquí A finalizar turno Y lo dejaremos Aquí el episodio ¿Vale? Ahí se están moviendo Todo el mundo Y estaríamos ya en el turno Número 2 ¿Esto que significaba? Ejecuta todos los movimientos Planeados por tus flotas ¿Vale? ¿Qué pasa? Como este le tenía que He hecho que lo hiciera De forma automática Al darle aquí Probablemente se mueve esta nave Pero ya os digo No lo voy a hacer Eso ya lo dejaríamos Para 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 el siguiente episodio Eh Vale Vamos a guardar la partida Sé que voy lento ¿Vale? Lo sé Pero ya lo he explicado Y lo he explicado En muchas series En muchos episodios Uy Va la leche Proporciona almacenamiento De archivos en la nube Tus archivos de guardado Serán copiados A los servidores de Steam Cuando cierres el juego Si decides usar otro ordenador Los archivos se descargarán De nuevo Antes de iniciar el juego Es interesante Creo recordar Que me dijeron Que Hostias tío Joder Que susto tío Puedo guardarlo aquí Bueno Voy a dejarlo aquí Por si acaso No quiero liarla No vaya a ser Que pierda el save Teóricamente Mira Aquí la generación Aleatoria de la galaxia Esta sería la semilla Lo que aparece Abajo del todo En la esquina derecha 38220679 Lo tenemos aquí El youtube02 ¿No? ¿Verdad? Vale Muy bien Bueno Lo que os comentaba Voy lento Y lógicamente A medida que Vayan transcurriendo Los episodios Y se haya visto ya todo Lógicamente Iré un poquito más rápido Pero es un poquito A lo que voy ¿Vale? Que... ¿Viste los archivos? No, 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 no Vale Que es lo que es Esta sección Es aprendiendo a Y lo que voy a intentar Siempre Igual no lo consiga siempre Faltaría más Pero lo que sí voy a intentar siempre Va a ser que toda aquella gente Que no sepa Aprenda ¿Vale? Aparte de aprender yo Así que espero os haya gustado Y si es así No os olvidéis A darle a like Por supuesto Cualquier comentario Y cualquier sugerencia Lo podéis poner en los comentarios Del vídeo Y nos veremos sin falta En el siguiente episodio Hasta luego a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!